Bueno, la música sigue esta noche Vaya Michi Sí, y sí Solo tú Seguimos, seguimos, seguimos A ver, queremos ver bailar a las parejitas, a ver Te juro de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Lo tuyo se queda logramado Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, ay, ay Mi último amor Oye, te lo juro Que tú fuiste mi último amor A ver, ¿dónde están esas parejas? Vamos a bailar Salud, salud Oye Oye, Willy Te juro de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Lo tuyo, lo tuyo Lo tuyo se quedaron grabado Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Oye, ¿qué pasa con las parejitas? A bailar, a bailar, a bailar esa noche Buen, Juancito, hombre Para Willy Salas Ángel Salas Vete, Guaral Vete, Guaral, Guaral Guaral, Guaral Marcos y Juan Salas Marcos y Juan Salas Lo me hizo Me digo, fleños Aunque ha pasado ya Tantos años de amor Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor No se olvide, no No se olvide Mi primer amor Mi primer amor No se olvide, no No se olvide Ay, qué rico Mi primer amor 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 No se olvide, no No se olvide Mi primer amor Mi primer amor No se olvide, no, no se olvide ¡Lleva mi gente! ¡Oye, verbo! ¡Juancito Sala! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Acelerando, 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 acelerando Acelerando, 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 acelerando Acelerando, 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 acelerando Acelerando, 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 acelerando ¡Ahí! ¡Rico, mami! Filmaciones, audiovisual, Betito Silva ¡Juanal, el trébol! ¿Y qué dirá, primito? Oye, ¿qué dirá, primito, Ayán, Juanal? ¡Ese primito está que arrasa con todo! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Marcos y Juan Salas! Dios mío, haz que me enamoré No quiero más de esa aventura No quiero más de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamoré No quiero más de esa aventura Quiero ese puro sentimiento Que le hace grande a todos amores Dios mío, haz que me enamoré Y nos vamos a Chancay ¡Guancho! ¡Voy para toda mi gente del norte, chico! ¡Voy para toda la familia Huachana! ¡Leoncio Prado! Eso de pensar Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Me hace tanto mal Los míos, haz que me enamoré ¡Eso! ¡Lleva, lleva! ¡Tú y como un hijo! ¡Sí! Eso de pensar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Le hace tanto mal Dios mío, haz que me enamoré Dios mío, haz que Víctor se enamoré ¡Oye! ¡Buena, Víctor! Otra vez Solterita, solterita estoy bien Y dice que está perfecto ¡Dice! ¡Oye! Ay, ay, ay ¿Qué pasó, mi gente? ¿Hay palmas o no hay palmas? A ver, quiero escuchar la palmita Esa palma, palma Estamos de cumpleaños Estamos de cumpleaños ¿Eh? Porque acaban de llegar Bienvenidos Adiós Amén